Música 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 Allá suena así, no quiero impedir Y esta vez, eso será todo y todo de mar Al caer la noche, el final se presentó Todos los cambios sin abismo, la policía abrió El guión es de mamar, apresurando su frialdad No quiero cruzar el puente ayer El tiempo nunca volverá Tanto reconozco el miedo El guión es de mamar, apresurando su frialdad Hoy es feliz, pude ver sueños del ayer Y de nuevo me sentí caminando al revés Rumbo a la luz y sin ver